El doble pivote por delante, otra línea de tres con Pione Sexto, el jugador del Celta por de izquierdas. De lo que se esperaba a priori, Rodrigo en los dos combinados nacionales, tanto en el de Perú como en el de Vigilanda. Y AFA ha plasmado con un falso 9, como es impecable lo que ha hecho Gareca en esta selección. Arranca el partido, mueve, claro, todo el lío y toda la presión que ha acontecido con él. Que no era justo y al final una sustancia que contenía también la opción del partido, como quería Gareca. ¡Ojo a Jotun el disparo! Pero ahí lo ha intentado. Centrado, blocó, sin pro. Pero Gareca le dijo que quería que fuese medio centro y aquí es el lateral zurdo en otro tiempo porque dispara muy bien con la izquierda. Señalaba que se echasen un poquito arriba. ¡Ojo al disparo lejano! En un momento la selección peruana. Encima de la portería. Está buscando disparo, lo intentó. La pierna izquierda ahí. Se lleva el balón. Vamos a ver a André Carrillo que puede buscar otra vez el disparo. ¡Esmey! Un asaque de esquina. Está muy bien Perú. Y fíjate a los jugadores. A que llegasen los demás. Abriendo el hueco con un equipo que hemos visto cómo ha sacado esa pelota. No rifat. Defensiva en el juego aéreo de los peruanos. El remate de Alberto Rodríguez. Cristian Cueva. Ahí está la velocidad de Advíncula. Se lo decíamos. Mucha velocidad en ese carril diestro de Luis Advíncula. Cuando suba tanto defensivo para lo bueno y para lo malo. El último en tocar. Parece que fue. Decíamos sí. Lateral. Advíncula en última instancia. Sí. Sí, sí, sí. Es Advíncula. Los dos, tanto Trauco como Advíncula, van a llegar muchísimo a esta línea de fondo. Lo va a hacer con la pierna derecha. El balón al segundo palo. Ha saltado Gallese. Falta sobre. Ahí desestabilizado. Ese metro. Sí, mete el esquema por el brazo por ahí. Pero. En el saque de esquina. El balón al primer palo. Saltó Poulsen. Por lo que habrá de nuevo. Aquí lo vemos repetido. Efectivamente. Equipo más intenso. Mucho más ordenado. Y Dinamarca. Y otra vez el último en tocar. Parece que ha sido. Arans Arena. Poulsen. De Leini. Puede buscar el disparo de Leini. Perú poder buscarles a la contra. Tiene los cuatro de arriba. Portería de Pedro Gallese. Se ha quitado algo de presión eso sí, Dinamarca. Justo. Míralo. Cuidado. Con la pierna izquierda. Hacerlo Cristian Cueva. André Carrillo. El balón para Farfán. Ojo dentro de área. Farfán. Ya era. Pablo Guerrero, ¿no? Si sale Pablo Guerrero, pues él caerá a un costado. Lo que ha hecho casi en toda su carrera. Una de las ocasiones más claras de Perú. Que viene en defensa a Jorgensen. Pitar la ocasión de Perú. Yo creo que tenía problemas. La respiración aquí lo vemos. Bueno, claro. Es que es... Ahora viéndolo repetido así también. El golpe es tremendo. Toque más de calidad, pero también sería un riesgo. Y también con De Leini. Bueno, pero con más calidad. También que con un poquito más de... Susceptibles de ser pitadas, pero... Va a ser Eriksen. El disparo contra la barrera. Llega Sone. Y en dos tiempos... Golpeó primero en el capitán Alberto Rodríguez. Y tiene un error ahí Gallese que no suele... Se va a animar mucho Sone, seguro, porque es un jugador que se atreve y tiene mucha calidad para... Sone también podría golpear el balón. No lo hizo la primera. Balón para Strieger Larsen. Vamos a ver si llega así. Le dejan la frontera a la de Lein. El disparo... Poulsen intentó llegar a ese balón. Buscando seguramente cualquier rechazo y... De De Leini, perdón. Sí, sí, de De Leini. De De Leini que... De Gallese. El disparo de Jurari. Pero ahí... Ahí se ve el contacto, efectivamente. Es el contacto en el que es verdad que Cueva... Fíjate, Rodrigo. Ahí ha errado. Una lástima para una Perú. Cristian Cueva. Madre mía. El Peña para adelante. Y el balón. Cueva incomprensible. Trevendo. Cinco metros arriba casi. Porque dominaba a Dinamarca. Ensayada. El balón al punto de penalti. El remate se... Sobrepuso a los jugadores peruanos. De la portería de mate de Poulsen. Ahí lo vemos. Pero bueno, estas acciones complicadas y... Otra vez el balón hacia la posición de interior de Pionesisto. Jorgensen. No hay posición... O estuviese... Muy clara. Extrañaba bastante que la defensa peruana, como decimos, muy ordenada. Punto de penalti. Llegaba desde atrás también Eriksen. Ojo al disparo de Larsen. Se pierde por... Ahí está Eriksen. Buscó sorprender con ese balón. Con peligro. Cristian Cueva dentro del área. El balón. Prefiere jugar con Carrillo. En selección de Ricardo Gareca. Comentando la jugada. Bueno, muy bien Cueva. Y quieren meter el gol. Bueno, es verdad que tropieza. Pero va demasiado fuerte. Al final... Quiere meter el gol antes de disparar. Y es al final... Ojo, eh. El juego que es un 3 para 3 ahora en ataque. Ojo a Poulsen. Gol. Muchas dificultades. Gran pase. De Dinamarca. Ha marcado. Con ninguna duda se la cedió. Larry Poulsen. El gol. Posición antirreglamentaria. De Josuf Jurari. Demasiado agresivo Gaiese. Creo que sale con algunas dudas en ventaja de Dinamarca. Creo que no se animó a Víncula. Dejó ese espacio. Y a partir de ahí su... Que de esta manera hace el... Para Guerrero. De espaldas a portería. Habilita a André Carrillo. Vamos a ver si busca el disparo. Prefiere centrar el remate de Guerrero. Ha visto como ha creado peligro. No remata bien también a Tigro. Bueno, muy claro, ¿no? Ya tiene a la referencia arriba para jugar de espaldas. Y ya en el... Esmeichel. Bueno, pues ahí el centro Trauco lo va a hacer con la pierna izquierda. Balón al segundo palo. Alberto Rodríguez de cabeza. Y tenía de Esmeichel. La acción repetida. El remate. Y también con su capitán que se va a incorporar. Que se va a incorporar a André Carrillo. Pero se... Un bombardeo de balones por arriba. Desde la izquierda de Trauco. Que no se ha animado mucho. Le vimos en los primeros 15 minutos. Pero que ahora va... Antirreglamentaria ni de Farfán. Ni tampoco de André Carrillo. Bueno, qué bien va el capitán por arriba. Alberto Rodríguez. Carrillo, Carrillo amaga con el centro. Gana línea de fondo. Ahora sí centra. Y tiene que sacar Poulsen. El balón al cielo de Saransk. Para intentar evitar el remate de Paolo Guerrero. Se va envenenando. Con el balón. Advíncula. Vamos a ver. Busca el disparo. Y es Meichel. Ahora le... Prefirió buscar el disparo. Recuerda en algunos movimientos. Salvando las distancias, obviamente. Pero... Qué gran recorte. Ya decimos que es un jugador que sube muy bien. Cristian Cueva no. No dispara de momento. Los recortes. El balón de Paolo Guerrero. De tacón. Yo creo que los detalles que está dejando. Poquito. Se ha perdido ese balón. A la izquierda. Justo con el talón. Y va haciendo el efecto contrario al deseado. Paolo Guerrero. En otra nueva ocasión para Perú. Se da la vuelta. Tenía ya muy encima. A los defensores. Pero los goles del torneo. Porque lo hace muy inteligente.